Yo lo canto también, como lo digo. Ya sé que para el baile, un 9. Bien. No, bueno, sé si es un 9, pero me gusta cantar, me gusta. ¿Sí? No, para, David Bisbal es la que te gusta, ¿verdad? Sí, me encanta David Bisbal. De hecho, este año no pude ir porque me coincidió con otro... Nicolás, poné un David Bisbal. Terminamos desayunos informales cantando junto a vos. No sé si cantando, para, tampoco tanto. Bueno, bueno. Vemos, vemos. Bueno, Gus, hoy lo decíamos en el arranque de desayunos informales, vamos a hacer un repaso de los 5 temas de la tecnología que se han destacado en este 2023 y creo que sin ni siquiera mirar el dictado que me pasaste, enseguida pensé, inteligencia artificial como el tema del año, ¿no? Sí, podría haber sido el único, pero bueno, para poder darles un poco de variedad y también mostrar que hubo otras cosas, sin duda, el tema de la IA y todo lo que ha pasado este año a partir de que, bueno, en fines de 2022 apareció ChatGPT y puso arriba de la mesa la conversación sobre qué pasaba con este tipo de sistemas, qué se podía hacer, qué uso se le podía dar y sobre todo cómo la gente podía acceder a esa herramienta, que es una de muchas, de muchísimas que hay y eso después, bueno, obviamente fue generando, como lo venimos contando a lo largo del año, que otras empresas como Google, como Microsoft, como IBM, se pusieran rápidamente a, bueno, mostrar que estaban también trabajando en esto y a presentar proyectos, como vimos en los últimos días, Geminic de Google, que viene como de alguna manera también a dar un paso más hacia sistemas multimodales, que lo que quiere decir es que vos podés interactuar a través de cualquier forma, la voz, un texto, una foto, un video, o sea, la inteligencia es capaz de interactuar de forma orgánica con cualquier otra cosa. Había muchos mitos, ¿no? Muchos miedos, muchos cucos con la inteligencia artificial. ¿Te parece que lo que pasó este año con el ChatGPT derribó eso y demostró la gran herramienta que era? Sí, demostró que es una gran herramienta, pero también generó que, por ejemplo, hace dos semanas nada más, la Unión Europea pudiera promulgar una ley que viene trabajando desde 2021, justamente que tiende a hacer un seguimiento y sobre todo dar restricciones a quienes generan este tipo de sistemas, ¿no? Quien produce inteligencia artificial tiene que pasarse en leyes. Pasan cosas y las leyes tienen que acompañar. Lo que pasa es que las leyes van corriendo de atrás a la tecnología. Exactamente. ¿Y cuáles son los controles y cuáles son los límites? Sabemos que es un sistema en el cual, básicamente, cuando uno piensa en IA, en inteligencia artificial, piensa en sistemas que tienen un grado de autonomía importante y que mucha gente lo utiliza como una herramienta que le da respuestas que después forman parte de la cotidianidad, como son otros sistemas. Con JazzGPT, una de las cosas que nosotros hablábamos era de tener cuidado porque a veces nos da información errónea porque son sistemas que están en construcción y, de hecho, fueron lanzados en beta. Con lo cual, ahí se demuestra también una cierta, bueno, cuestión de responsabilidad que está un poco difusa todavía. Bien, pasamos al segundo punto que tiene que ver con el 5G, que, bueno, fue una noticia importante para nuestro país. Sí, para la región, pero también para nuestro país. Y la llegada de las redes móviles 5G es uno de los temas importantes del año y es uno de los temas de proyección hacia los próximos años en cuanto, bueno, a poder acceder a velocidades de conexión, que para los usuarios es algo muy importante. Obviamente, mejora nuestra calidad en el consumo de contenidos, sobre todo contenido audiovisual o contenido pesado, pero también tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con inversión de empresas y organismos que van a estar trabajando en este tipo de conectividades y que van a empezar a ofrecer soluciones, obviamente, mucho más complejas y mucho más robustas porque, bueno, el 5G lo que hace es dar un salto en cuanto a la velocidad y al procesamiento de datos en tiempo real que va a permitir que la latencia, que es esa demora, ese pequeño retardo entre la emisión de un mensaje y quien lo recibe, sean realmente ínfimas y eso, bueno, permite que la globalización del contenido también siga funcionando. Y Uruguay lo posiciona como un hub regional muy importante. ¿Posiciona correctamente ya en los 19 departamentos? No en los 19, pero prácticamente está con cobertura en casi todos los centros poblados del país y en muchos puntos es de esperar que en los próximos meses se termine ya de cubrir por completo, digamos, esta red. Es algo que, obviamente, para poder acceder, como le decíamos hace unos meses y lo volvemos a mencionar, uno tiene que tener un dispositivo, en este caso el principal es el celular, que tenga esta red. No todos los teléfonos, obviamente, vienen todavía en el mercado con esta posibilidad, pero cada vez más, cada vez más, teléfonos de gama alta sin duda y los de gama media de a poquito se van ayornando y van teniendo todos la capacidad de poder conectarse a 5G. Así que, bueno, quienes estén interesados se pueden acercar y consultar con su operadora. ¿El cambio lo puede hacer uno? ¿O sea, lo hace uno en el celular? Si uno ya tiene un teléfono en 5G y puede acceder a un plan, se hace de forma automática. Si no tenés un teléfono, tenés que comprarlo o, bueno, pedirlo, canjearlo, lo que sea. Y si no tenés un plan que todavía esté, digamos, o que no esté incluido en 5G, tenés que hacer el cambio. Vas al operador y haces el cambio. Bien. Exactamente. Pasamos al punto número 3, que tiene que ver con la realidad aumentada y realidad virtual. Sí, este sistema mixto de tecnologías que lo que van haciendo es dar una capacidad de inmersión al usuario. Hablamos mucho de esto. Hace mucho que venimos hablando de esto igual, ¿no? Sí, pero este año tuvo una cosa muy importante, que fue que Apple se metió de lleno en la pelea y sacó esos lentes de realidad virtual, lo estuvimos comentando por acá, los Apple Vision, que de alguna manera lo que hace también es demostrar que ahí hay una gran apuesta. Y después, por otro lado, esta meta, que sigue hablando del metaverso, vos lo nombrabas al arranque, más allá de los versos que puedan haber y que mucha gente descrea un poco de este sistema o de esta realidad, lo que podemos decir, lo que podemos afirmar, es que la inversión continúa y que el desarrollo está. Realmente el desarrollo está. Lo que todavía no hemos visto es un interés masivo de la gente por apropiarse de estos sistemas. Pero sí hay un montón de desarrollo a nivel de empresas, a nivel educativo. Y seguramente las soluciones de realidades mixtas, que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? Por un lado la realidad virtual, pero también la realidad aumentada, que permite que vos de repente puedas visualizar contenidos en un visor y en el futuro quizás hasta ni siquiera teniendo un visor, directamente con un chip implantado. Bueno, a eso vamos y por eso este año realmente ha sido interesante porque han habido apuestas y han habido cosas presentes con respecto a este tipo de tecnología. Bien, o sea que esto avanzó, pero esto recién comienza. Exacto, avanzó en un proceso que va a llevar más años porque precisa más. Ahora, que las grandes empresas como las que tú mencionabas, apuesten, inviertan y salgan con todo, significa que obviamente que tienen clara que esto va hacia allí. Sí, y tienen productos. Lo que pasa es que siguen siendo, o sea, hoy en día artículos de lujo. De lujo. De lujo, absoluto. Tener un visor hoy. Y los de Apple, ¿cuánto salen? Y bueno, depende del mercado, pero es un producto que está por encima de los mil dólares, seguro, o sea que, y más. Ah, pensé que más. Sí, sí, más. En realidad el prototipo estaba más cerca de 3 mil dólares, pero bueno, obviamente esos costos, como decimos, son relativos porque es el lanzamiento y después empiezan a aparecer nuevos modelos o nuevas actualizaciones y el costo empieza a bajar. Y hay otros visores que pueden no ser de esa marca. Obviamente hay otras marcas que los producen que son mucho más económicos. O sea, uno puede acceder desde 300, 400 dólares más o menos precio de mercado o algún tipo de visor de este estilo para poder jugar o para poder ver películas o para poder tener algún tipo de interacción. Pero es verdad, todavía está en un proceso de maduración. No es masivo, por supuesto. Bueno, en cuarto lugar aparece la computación cuántica. Y acá, bueno, es un capítulo que también lo hablamos y hace muy poquitos días IBM sacó su segundo modelo con una computadora, una supercomputadora, que realmente lo que está planteando de alguna manera es cambiar el paradigma de cómo se procesan los datos y cómo se hacen los cálculos, sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes de contenido, grandes volúmenes de información. La computación cuántica tiene esa capacidad de estar haciendo cálculos de forma superpuesta y hacerlo de forma muchísimo más rápida que cualquier computadora común. Y acá también hay apuestas muy importantes de las grandes tecnológicas para poder traer la computación cuántica al uso diario. Algo que todavía está lejos, pero que en este año, con esto que decíamos de lanzamientos muy importantes, que hemos repasado y algunos que han sido los últimos días, realmente estamos viendo que hay un avance significativo en esta materia. Bien, y en quinto lugar aparecen las tecnologías verdes. Y acá hay un compromiso generalizado, más allá de que algunas marcas lo usan más como marketing que como realidad, a poder producir de forma limpia, a poder utilizar procesos que sean lo más eficientes posibles y sobre todo cuidado del medio ambiente en cuanto a el uso de materiales reciclados. ¿El consumidor está exigiendo cada vez más eso? Yo creo que no es tanto una exigencia de consumidor, sino una exigencia de un poco del marketing y un poco del marco regulatorio que se está empezando a dar, como hablábamos con la inteligencia artificial, pasa un poco lo mismo con la producción. O sea, a nivel de los estados, de los países y los... Y las regulaciones internacionales que a vos te dicen que tenés que producir de forma limpia y que tenés que evitar que tus productos de alguna forma contaminen. Y cuando tenemos productos como los celulares, que son de rápido uso y una obsolescencia muy, muy, muy rápida, en ese caso es una industria, por ejemplo, que tiene que abocarse a producir de la forma más eficiente posible y, de hecho, los lanzamientos del año de las principales marcas como Samsung, como Apple y como otras, hemos visto que se han dedicado realmente a traer productos que están elaborados y facturados, hechos, mejor dicho, con materiales que muchos son reciclables o que tienen que ver con materiales que se habían reutilizado. Y eso es algo muy importante que tiene que ver también con, bueno, que la tecnología también sea un factor positivo en ese sentido y no solamente en la utilidad que tiene en el día a día. Buenísimo, Gustavo. Como siempre, un placer agradecerte por todo este 2023 que hemos aprendido muchísimo de la mano de Desayuno Tecno. Buen, feliz fin de año, buen comienzo de año. Nos reencontramos el año que viene. Dale, nos juntamos y vinimos. ¿Tenemos unas vacaciones? Bueno, Ave María, meto unas vacaciones, pero bueno, siempre atento a lo que surja. Muy bien, muy bien. Con Vival nos vamos. Gracias. Que cante con la gente. Ave María no. Ave María es muy, no sé. Muy arriba. Muy arriba, Ave María. Se queda muy arriba, tendría que hacer otra canción. Buscame otra rápido, rápido, porque no vas a... No voy a cantar, chicos. No me van a lograr sacar un canto en esto. Gustavo, muchas gracias. A ustedes, un placer. Jujitas sean ustedes por ahí.